La muestra más clara de cuál es el origen de este bloqueo y de esta lamentable situación es el conocido WhatsApp que envió uno de los máximos representantes del partido a un centenar de parlamentarios, donde les decía que el control del Consejo era vital, esa fue la palabra, era vital para los intereses del partido, para controlar la sala penal del Supremo y los principales tribunales del país. Este es el problema que subyace, el control del organismo, pero es que las instituciones no son de un partido, son del conjunto de la sociedad y deben renovarse cuando marca la Constitución. Así de contundente se ha expresado el magistrado Joaquín Vos, tras haberse conocido la negativa del Partido Popular, a querer renovar una vez más el Consejo General del Poder Judicial. Haciendo un retrato perfecto de la hipocresía del discurso del Partido Popular, Joaquín Vos ha criticado duramente la postura de los populares, que no ha dudado en definirla como un auténtico ataque al orden constitucional. Un ataque constitucional, que tal como define el magistrado a continuación, supone sobre todo un ataque a la soberanía popular y un ataque a la propia democracia. La verdad es que desde la Judicatura hay cierta perplejidad ya desde hace tiempo con todo lo que está pasando, y es que nos encontramos ante una gravísima anomalía institucional. De hecho, no hay precedentes en ningún país de la Europa Democrática de que el Consejo de la Judicatura se encuentre caducado y en funciones ya más de cinco años y bloqueado por el principal partido de la oposición. No hay ninguna situación equivalente. Y eso explica las enormes preocupaciones de la Comisión Europea. Las excusas han sido cambiantes y la última puede ser realmente llamativa. Claro, lo que dice ahora el principal partido de la oposición es que no practica la renovación porque hay que cambiar la ley, porque la ley vigente es contraria a la separación de poderes y es una ley inaceptable. Pero es que hay que recordar que esa ley la aprobó el propio partido cuando tenía mayoría absoluta, con el gobierno de Mariano Rajoy, y además la aprobó cuando tenía en su programa electoral todo lo contrario. De hecho, lo que se propone cambiar ahora por el señor Feijóo, esto que ya tuvo en su momento en el programa electoral su partido y que no lo puso en práctica, por tanto, es francamente incomprensible que lo que no se hizo con mayoría absoluta ahora se exija desde la oposición para poder renovar el propio Consejo. Realmente, todo es, en ocasiones, incluso surrealista. Lo cierto, Antonio, es que las leyes siempre deben cumplirse cuando están vigentes, no valen excusas sin perjuicio de que puedan cambiar en el futuro o puedan mejorarse, y la prueba de que se trata de excusas es que en los últimos años se ha estado a punto con esta ley de llegar a un acuerdo, pero no ha sido posible porque el principal partido de la oposición quería más cuota de poder de control en el propio organismo cuando ya no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Yo creo que la muestra más clara de cuál es el origen de este bloqueo y de esta lamentable situación es el conocido WhatsApp que envió uno de los máximos representantes del partido a un centenar de parlamentarios donde les decía que el control del Consejo era vital, esa fue la palabra, era vital para los intereses del partido, para controlar la sala penal del Supremo y los principales tribunales del país. Este es el problema que subyace, el control del organismo, pero es que las instituciones no son de un partido, son del conjunto de la sociedad y deben renovarse cuando marca la Constitución. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.